¡Vamos! No me creo un gangsta pero cojo mi aerosol Y les pinto mi grafitis con frases de valor Con mis filosofías yo pego no la verdad No les traigo falsedad ni absurdas fantasías El pueblo está que sufre y la plata no le alcanza Pero la burocracia trae en abundancia Políticos rechonchos escuchen el clamor Es mi pueblo que reclama justicia por favor Políticos corruptos oigan burdos, prostitutos Sodomitas desleales, lacras sociales El dinero y el poder son sus proxenetas Bacterias, marionetas, me dan asco, me dan pena Transfugas traidores que han vendido sus ideales Mi pueblo los repudia, cobardes, inmorales Escuchen esta voz que es la voz de mi pueblo Que confíen ustedes mierdas, facking, putos, traicioneros Vamos mi gente, vamos mi pueblo Vamos todos juntos Griten fuerte, griten sin miedo afuera los corruptos Vamos mi gente, vamos mi pueblo Vamos todos juntos Griten conmigo, griten sin miedo afuera los corruptos La corrupción avanza ya en lo veo en todos lados Está en los municipios y en la casa de Pizarro Está en los ministerios aún más en el Congreso Y en el Poder Judicial y en todo el gobierno Lo peor de todo es mi entrado al deporte Disfrazados de corruptos, eternos dirigentes Garrapatas que instruccionan a mi pueblo y hacen plata Trucas, niños, esperanzas Lucra con mi patria Vamos mi gente, vamos mi pueblo Vamos todos juntos Griten fuerte, griten sin miedo afuera los corruptos Vamos mi gente, vamos mi pueblo Vamos todos juntos Griten conmigo, griten sin miedo afuera los corruptos Vamos mi gente, vamos mi pueblo Vamos todos juntos Griten fuerte, griten sin miedo afuera los corruptos Vamos mi gente, vamos mi pueblo Vamos todos juntos Griten conmigo, griten sin miedo afuera los corruptos